Y efectivamente, como he dicho, estaba tranquilo, es que él era el protagonista. Le pusieron una GoPro, una cámara aquí, para grabar todo, porque él estaba esposado. Y él se sentía el rey del mambo. ¿Tú crees que estaba disfrutando de ese momento? ¿De la atención que le estabais prestando? Sin duda, yo creo que estaba disfrutando. No creo que fuera, que lo he dicho muchas veces, porque estas personas que no empatizan, creo que no son capaces de tener un sufrimiento por lo que pasa, por el daño que hacen. Tampoco creo que puedan tener, en mi opinión, y por lo que hemos hablado siempre con especialistas, un gran placer por nada. Y por eso muchas veces hemos dicho que quizás se decepcionó por lo que él pensaba que iba a sentir. Pero en aquel momento, moderadamente, había gente que lloraba, había gente que no podíamos respirar, no, estábamos todos impresionados. Todos menos él.